Las imágenes hablan por sí solas, escombros por doquier en este centro comercial que parece un campo de batalla. La causa una inesperada explosión en una pizzería clausurada desde hace meses, que arrasó con todo lo que había a su alrededor y puso a decenas de personas en peligro. La primera cosa que pensé es que una bomba o una explosión grande, algo afuera del gimnasio pasó. Ernesto Herrera estaba en un gimnasio de LA Fitness con su esposa y sus dos niños de 3 y 5 años de edad, cuando lo sorprendió el estruendo. Los menores estaban en la guardería del local, adjunto al lugar de la explosión. Podía oír, cuando empecé a gritar por los niños, uno de ellos gritando. Asegura que pasó los peores segundos de su vida cuando buscaba por todos lados a sus niños y no los veía. ¿Qué estaban gritando? ¿Qué era lo que tú escuchabas? Papi, 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 papi. El mayor me estaba gritando. ¿El grito de pánico? Sí, pánico. No paraba de llorar. Casi no podía respirar porque estaba llorando tan duro, tan fuerte. Una vez con los menores en sus brazos, Ernesto, quien es bombero de profesión, intentó regresar para ayudar a los demás, pero no pudo entrar. Logró grabar este video donde se ve a algunas personas desalojando el edificio. Con una explosión, muchas veces el impacto no se ve por fuera. No va a estar sangrando nada, pero por dentro puede tener sangramiento. Y esa era la mayor preocupación con sus hijos. Entonces yo le estaba preguntando, ¿qué te duele? Enséñame, apúntame, ¿qué te duele? Y entonces me dijeron, el grano me dijo, ¿os oídos? Y yo le pregunté, chiquito, ¿te duele los oídos? Y me dijo, sí. La pregunta es qué ocasionó la explosión. Las autoridades dicen que encontraron un escape en una línea de gas, pero no confirman que haya sido la causa oficialmente. Sabemos que unas 23 personas resultaron heridas y afortunadamente no hubo fatalidades. Desde Plantation, Florida, Carolina Rosario, Primer Impacto.